Muchas gracias, señor Presidente, y honorable Asamblea. A nombre de los senadores del Estado de Guerrero, Valentín Gurnas Soto, el senador Antelmo Alvarado, García y el mío propio, así como el de los compañeros Jesús Garibay García y el senador José Luis Máximo García Salvídea, pedimos su atención para solicitar su apoyo para planificar en tiempo y forma los honores a los integrantes del primer constituyente de la Nación Mexicana. Legisladores, el año 2013 se cumplirán 200 años del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los sentimientos de la Nación. El Congreso de Anáhuac fue convocado el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, por el Generalísimo José María Morelos y Pavón. Es el primer Congreso independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro. El Congreso de Anáhuac y la subsecuente proclamación de los sentimientos de la Nación que abolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo, dieron fin a las clases y castas, ordenó el reparto de los latifundios y votó la declaración de independencia. El Congreso de Anáhuac es el origen del actual Congreso de la Unión y la síntesis del movimiento de independencia de 1810. La proclamación de Morelos de los sentimientos de la Nación plasma las bases de la actual Constitución y las bases generales de los derechos humanos. La iniciativa retoma la voz de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Fundación Guerrero Cultural Siglo XXI, el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de Tixla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, la Sociedad Guerrerense de Baja California, la Asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecuacuilco de Trujano y Atoyac de Álvarez, el Club Rotario de Chilpancingo y las asociaciones comprometidas con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. También las propuestas que radican en el Congreso Federal y en el Congreso del Estado, donde sobresale la del diputado Efraín Ramos Ramírez. Hoy, los senadores que suscribimos esta iniciativa, en memoria del Generalísimo José María Morelos y Pavón, y en memoria de los diputados del Congreso de Anáhuac, proponemos declarar el año 2013 como año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, Creación de la Comisión Especial del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, Reunión de los Poderes de la Unión en Chilpancingo, Guerrero, el 13 de septiembre de 2013, para honrar 200 años del primer constituyente de la Nación Mexicana y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación por el Generalísimo José María Morelos y Pavón. La Comisión Especial, en coordinación con los gobiernos y congresos locales, establecerá un calendario cívico para honrar a los diputados integrantes del Congreso de Anáhuac, a Ignacio López Rayón de la provincia de Nueva Galicia, a José Fixto Verdusco por la provincia de Michoacán, a José María Lisiaga por Guanajuato, Andrés Quintana Roo por la provincia de Puebla, Carlos María Bustamante por la provincia de México, José María de la Cos por la provincia de Zacatecas, Cornelio Ortiz Zárate por la provincia de Tlaxcala, José María Murguía por la provincia de Oaxaca, José Manuel Herrera, diputado por la provincia de Tecpan y Carlos Enrique del Castillo, quien fungió como secretario del Congreso. Además, la emisión de una moneda conmemorativa con motivo del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, paraizar a toda hasta la bandera nacional en la fecha del 13 de septiembre, para recordar el aniversario del Congreso de Anáhuac de 1813. Compañeros senadores, los invito y hago un llamado a su más alto espíritu patriótico para que podamos aprobar esta iniciativa que el día de hoy presento y solicito a la mesa sea integrada en su totalidad en el diario de los debates. Muchas gracias.